Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Big One, otro crossover, después de muchísimos meses que no había sacado uno, el número 5, María Becerra Truenito. Vamos a ver qué tal está. ¡Es este Big One! Opa, ese Big One fue como que potente más rápido que los demás, no sé, es un tanto diferente y vamos a escuchar acá. Me encanta este inicio, María cantando. Opa, ey, a ver, el inicio está como bien cantado, o sea, esta onda, los crossovers siempre cambian, de repente el sonido va a cambiar a trueno y va a ser algo totalmente diferente, pero a ver la combi. Es que es muy María, pero al mismo tiempo, ve a Truenito aquí también. Es muy María, pero el sonido este, donde ya rompió, es como que el trueno ahí se monta loco con un rapsito. Ok, ok, pam. Ahora, quiero ver de qué forma va a cambiar. ¿Cómo va a entrar? El trueno hace demasiadas cosas, o sea, no sé con qué mood va a entrar. Es que te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. Eh, nada más tantito. Eh, un tantito ahí. Sí, sí, sí. Tantito, no se emocionen tantito. Nada más se va para escuchar ahí tantito la combi. Por fin María y Trono juntos. Uy, no, a ver, acá es que... Una tras otra se viene. TUTUCH. 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 Te puedo dar amor como de chico Coquillas en la panza como antes del primer pico Es que es muy la onda que habíamos estado escuchando Es muy esa onda Muy también de tronito de toda la vida Digamos, es como que la mezclita de dos Es como tirando el mensaje No nos ha encantado por cantar Diciendo algo con la letrita y el tronito Y todo Con su plocito chill Es que ese sonido también O sea, las cositas que están pasando con el sonido Se fue, hubo el cortecito Taca, taca, todo A ver, a ver La bombonera y todo ahí Nombrada por el trono Tienes que mencionar algo de eso Cien por cien Siempre está ahí Haciendo presencia Es que últimamente ha estado saliendo con esto Cantando Así que tantito Porque tenemos que regresar a María Y de alguna forma se tiene que conectar Era guacho verdadero Para la mami chula Verdadera Te reúno Ya no hay excusa May me tiene a su pie Mi obsesión Oba, oba Y como que más ya tranquilo Suavecito Pasó su verso Todo ahí a full Y acá cantado Opa A ver, a ver, a ver Ahí ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Pero esta onda es diferentita del trueno O sea A la forma esta De usarse así Ir así Opa Es que las voces que le des ahí Me encantan Es que le está haciendo nomás Como contestaciones incluso Las vocecitas La última cosa que dice María Y pum Es que en el sonido Como siempre Pasan un montón de cosas Un montón de detalles Vamos a ir a más de María Becerra Porque o sea La primera parte la canto Y lo que sea Pero no parece como que va a cerrar todavía No, ahorita se nos pone a rapar también Bueno, quién sabe No me sorprendería Luego aquí pasan cosas Pero Sí, volvimos a hacer Te amaría otra vez Porque puede Porque puede Tal cual Lo siguiente fue eso Yo no me lo esperaba Dije Vamos a ir tranquilito Cantando De ahí Tantito Fue tantito Fue tantito Pero suficiente Y de hecho en inglés Unas palabritas ahí Todo como arranco Y lo que sea Ojo Que iba a pasar Opa Opa A ver esto Ya se volvieron a ver Se viene Sí, sí, sí O sea Se viene esta escena también Me imagino que ya vamos a cerrar con lo que es el corito Juntos y todo eso Porque hasta bajó el big one el sonido Sé que voy a hacer No te vi Supe que iba a pasar Que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No 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 Es que es como la contestación ahí Sí, sí, sí Pero está muy lejos Marietro era muy lejos O sea Los vemos por primera vez ahí Lejos Me sirve La voz de Tronito Estaba más bajita Pero me sirve ahí juntitos Sí O sea No la cantaron tal cual juntos Es la contestación de fondo Ahí sí Ahí sí Y te robo con todo esto Los videitos también están siendo diferentes Con este tipo de tomitas Donde sale uno ahí de fondito Arribita Es otro lugarcito también Ojo con ese cierre Ojo con ese cierre Ok Bastante tiempo sin los crossovers Estos mágicos diferentes Del Big One Valió la pena la espera Sí la valió ¿Quién sabe cuánto tiempo la tuvo guardada? La verdad Sí No sé cuánto tiempo estuvo eso Pero este Muy buena Al fin tenemos a María Contronito ahí Me encantó Gran crossover Muy buena Muy buen crossover ahí Es que hubo de todo Se lucieron Los dos hicieron de todo Me encantó Los dos hicieron las dos cosas Rapear tantito Cantar Ir de la mano juntitos Top Muy completa Tal cual Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy recuerden Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen En nuestras redes sociales Ir a nuestras atracciones Y esperen más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!